Ella no sentía nada libertad, ella tampoco, ella no sentía nada libertad, ella tampoco, ella no. Pregunto si se lo amara alguna vez, el desvío se lo saque para caer en la alfombra. Pregunto si se lo amara alguna vez, el desvío se lo saque para caer en la alfombra. El desvío se lo maquinará, el desvío se lo saque para caer en la alfombra. Amén.